Vamos a hablar de cómo las clases medias, que en principio debería ser un grupo de población que tenga una cierta holgura para ahorrar, para acumular un patrimonio, para tener, por tanto, seguridad económica de cara al futuro, pues cada vez están más vaciadas o de gente que integra las clases medias o de definición de qué son las clases medias. Porque si al final definimos clase media como cualquier cosa, pues obviamente las clases medias no menguan. Porque justamente Oscar se metió mucho con este asunto durante las últimas semanas a raíz de, bueno, un vídeo, un extracto de La Sexta, que también tuvimos ocasión de comentar en este canal, donde básicamente se decía que a partir de 30.000 euros un hogar ya no es que fuera de clase media, sino rico, ¿no? O de clase alta. Bueno, rico un poquito más, 42.000, pero clase alta a partir de 30.000, 33.000 euros. Y a partir de ahí se montó un debate sobre, bueno, es que la clase media en realidad es la clase que está en medio de la distribución de la renta y, por tanto, si esos son los percentiles entre los cuales se ubica la mayor parte de la población española o la media o el conjunto de la población española, está bien definido así. ¿Cómo definiríais vosotros clase media? ¿Cómo entenderíais vosotros clase media? Yo, a ver, has mencionado La Sexta, yo he de reconocer que me gustaba mucho más cuando estabas tú ahí repartiendo palos, porque ahora es que ver ese programa es un poco frustrante incluso, porque es que ves, hay gente que habla de todo sin saber de nada, porque al final, bueno, habrá mucha gente de aquí que vea los programas y diga, ostras, es que esta gente dice barbaridades, ¿no? Pero si encima, gente como yo, que se dedica todo el día a estudiar economía, ve lo que dicen por ahí, es que dan ganas de tirarse los pelos y, al menos, cuando tú andabas por ahí, pues, hacías un poco de representante del pueblo, ¿no? Pero es que ahora, bueno, ya ni lo veo, antes lo veía un poco para reírme, pero es que ahora ni eso, porque es que es frustrante, y encima ahora que se ha visto el tema este de que llevan actores, o yo no sé muy bien si el chaval ese se la coló a La Sexta, o que La Sexta llevo un actor ahí, pero bueno. Yo, o sea, yo el otro día, que no es una definición rigurosa ni mucho menos, pero creo que sí es una definición que enlaza de alguna manera con el imaginario popular o con lo que entendemos colectivamente por clase media, decía que clase media es aquella que tiene la capacidad de ahorrar con holgura y que tiene un patrimonio que le permite hacer frente a las contingencias, a los riesgos, a los imprevistos, más o menos frecuentes o mayoritarios dentro de esa sociedad, es decir, de alguna manera, que puede vivir mejor pero vive sin miedo, ya digo, no es una definición técnica ni mucho menos, porque siempre podemos decir, bueno, y qué es mejor, aún mejor, o qué es miedo, pero creo que eso más o menos encaja con lo que se entiende popularmente por clase media, ¿no? Que tengas un colchón detrás que te permita aguantar si vienen maldadas. Y claro, hoy eso no parece que acude demasiado, ¿no? ¿Cómo afrontáis vosotros la definición de clase media y la compresión de la clase media? A ver, yo sí que veo un poco, por dar también mi punto de vista en esto, ¿no? Que clase media, aunque lo que dice Óscar es cierto y que han cambiado mucho las situaciones y que evidentemente hay puestos de trabajo donde hoy en día pueden ser súper bien remunerados, luego encima tienes la deslocalización y la globalización que permite a un informático trabajar para una empresa americana que te va a pagar mucho más, ha habido unos cambios, pero yo creo que sigue siendo una definición útil en el colectivo, en el imaginario colectivo de decir, oye, una clase media fuerte, un grupo de población que cobre bien, que sea capaz de tener un acceso a la vivienda, que sea capaz de ahorrar, que sea capaz de progresar económicamente, que sea capaz de educar a sus hijos para que sus hijos incluso estén en una situación mejor. Yo creo que todo eso es un poco lo que más o menos se imagina la gente en la clase media y es lo que venía a ser esa definición y que ahora poco a poco está desapareciendo porque ahora por primera vez vemos grupos de población en donde las poblaciones más jóvenes, la gente más joven lo está teniendo más complicado para acceder al empleo, lo está teniendo más complicado para acceder a la vivienda, para llevar una vida más digna, para poder irse de vacaciones tranquilamente, para poder salir a cenar y eso es la clase media. No se trata de Lamborghini ni de viajes en jets privados, sino simplemente el coger y, oye, pues, que todo el mundo tenga una vivienda en propiedad, que esto es muy típico de España, ¿no?, que es muy históricamente era casi la definición de la clase media, una vivienda en propiedad, una vivienda para poder irte de vacaciones en verano, poder ahorrar, poder vivir bien y yo creo que eso es lo que entiende la gente y eso es lo que está desapareciendo y a nivel económico, que esto vosotros que sois más economistas, vas a salir más que yo, pues una clase media fuerte es fundamental para una buena sociedad y para el sistema económico que tenemos montado y eso es lo que es una pena que esté desapareciendo. Dice Richard que no es cuestión de Lamborghinis. Bueno, en Suiza la clase media casi sí es cuestión de Lamborghinis, ¿no? No, obviamente la definición o el concepto puede ir evolucionando o adaptándose al entorno social, pero sí, claro, llamar clase media a alguien que no tenga ningún tipo de ahorro o que incluso haya, no por vocación, porque a lo mejor lo hace para ahorrar, ¿no?, y para tratar de acumular un patrimonio, pero que tenga, por ejemplo, que compartir piso, llamarle clase media o incluso clase alta, como esas definiciones de la sexta nos inducían a hacerlo, yo creo que eso es un error. O sea, a ver, que si tú lo quieres definir en términos estadísticos así me parece muy bien, pero sabiendo lo que entiende la gente por clase media y clase alta, decirle, no, 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 y ahora clase media y clase alta es esto, pues es un poco inducir a error, ¿no? Más allá de si compartís la utilidad que puede tener utilizado el concepto de clase media o no, ¿cuál es la importancia que le otorgáis para un hogar, para una familia, para un individuo, el contar con un patrimonio holgado, contar con ese colchón de ahorros del que os hablaba antes? Porque eso es lo que podemos asociar a lo mejor tradicionalmente con clase media o en el caso de Óscar, que considera que el concepto no es demasiado funcional, en cualquier caso, si cabe analizar o si cabe plantearse cuál es la importancia que tiene ese colchón de ahorro para una persona a lo largo de su vida. A ver, yo entiendo que depende un poco de la etapa vital en la que esté cada persona. Bueno, si tienes 20 años, pues igual tener ese colchón de ahorro no es tan importante, aunque yo creo que sí que es muy importante que la gente tenga en mente que construir ahorro desde que es muy joven es muy importante, porque, de hecho, ahora, no sé, es como una obsesión que tienen las personas de esta cultura de la universidad, ¿no? Voy a encadenar años de universidad todos seguidos para, por alguna especie de suerte, cuando tenga 25 o 26 años voy a salir al mercado laboral y por tener un doble grado y dos másters voy a empezar a cobrar un montón de dinero y yo creo que eso es un gran error. Primero, porque cada vez hay más títulos universitarios y los títulos universitarios valen menos. Segundo, porque la gente tiende a confundir tener un título universitario con tener un derecho a cobrar más de alguna forma y hacen, en realidad, hacen una evaluación de rentabilidad de la universidad que muchas veces es muy mala. Es errónea, realmente. Es errónea. Y aquí voy a incidir en dos motivos. El primero es en las carreras en las que se apunta la gente. Yo lo estuve mirando hace tiempo y no es por meterme con esta carrera en concreto porque además es un poco lo que hago, pero periodismo. Hay miles de personas estudiando periodismo. No sé si eran 6.000, o sea, era una barbaridad. Cada año salían miles y miles y miles de periodistas de las facultades y yo me pregunto, ¿tantos medios hay para necesitar tantos periodistas graduados? ¿Realmente hay demanda por esos trabajadores? Pues lo cierto es que no la hay y por eso es una de las carreras con mayor tasa de paro. Y el problema ya no es solo ese. No es solo eso, Óscar, si me permites la coda. Tú has dicho que en parte te dedicas a ser periodista, pero tú has estudiado periodismo. No, claro que no. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la carrera para ejercer de periodista? Efectivamente, efectivamente. De hecho, la información, yo creo que... Esto ya es otra cosa, ¿no? Pero creo que al haber muchísima competencia de información ya no es importante llevar la noticia, sino ser muy bueno dando la noticia. Darla con mucha profundidad. Precisamente por eso tu canal va bien, Juan. Por eso nuestro canal va bien, porque vamos un pasito más allá y porque somos especialistas en lo que hablamos. Y la cuestión es que, por una parte, el Estado no está favoreciendo que la gente escoja buenas carreras y ya no solo porque no haga una campaña de marketing para que la gente estudie ingeniería, por ejemplo, sino porque cuando tú miras los datos, la oferta de grados está bajando en ingeniería y arquitectura, lo cual es asombroso. O sea, yo no lo entiendo. No entiendo por qué está pasando eso. En Estados Unidos está sucediendo justo lo contrario. Bueno, pero la demanda... Ingeniería está yendo para arriba con un tiro y aquí está bajando mientras que carreras de humanidades y de letras están subiendo. La oferta, ya no es la demanda, la oferta, el Estado está... La cuestión es que tampoco puedes cambiar eso, porque si tú mañana dices, bueno, vamos a cerrar tres facultades de periodismo, ¿qué haces con los profesores? ¿Qué haces con todo el personal? No lo puedes despedir, no lo puedes... Evidentemente es un problema complejo, pero lo que tampoco puedes hacer es no hacer nada, ¿no? Y de hecho, como decía Juan Ramón, hay carreras que habría que cuestionarse hasta qué punto, obviamente, si tú vas a ser médico, pues tienes que estudiar y tiene sentido que tengas que hacer los que sean, ¿no? Yo no soy médico, obviamente no lo sé, pero cinco o siete años, los que haga falta para realmente salir preparado. Pero hay carreras que realmente se podrían sustituir, a lo mejor, por dos años de estudio, por un FPR, por otro tipo de cosas. Sí, pero no puedes despedir a un funcionario en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!